Así luce la avenida Han González a la altura de Aragón, Nezahualcóyotl de un lado, Aragón del otro, ahí vemos el gusano naranja de la línea verde que es de Lindavista a Ciudad Azteca, tardecita nublada, jueves 24 de noviembre del 2021, tráfico fluido, avenida de Tres Carriles, Ahorita está relax, pero espérate a las 6 de la tarde cuando sale la gente a trabajar, está hasta la full, te voy a decir hasta la madre, pero está hasta el full, aquí se acaba la CDMX e inicia el Estado de México, ahí ven la bienvenida del Estado de México, ahí ven también el arco de seguridad, también te da la bienvenida, y la primera estación que está de la línea verde es Nezahualcóyotl, ¿vale? Esa es la línea verde, lo que es la línea B, bueno es que también está la línea 3 de Universidad a Indios Verdes, pero esta es la otra verde fuerte, porque la otra es verde así más clarita, y este es verde fuerte, que es de Lindavista a Ciudad Azteca, San González, voy por la vía rápida, porque está a la lateral, ahí lo ven, muy descuidado, los arbustos ya a todo lo que dan por la temporada de lluvia, de ambos lados, vean, una avenida vialidad principal, que te une la CDMX con el Estado de México, pero ya muy descuidada, vean, en el aspecto de sus camellones, ¿no? Bueno, estamos en el Estado de México, ¿verdad? Pero del lado de la Ciudad de México está chingón, neta, entras luego al Estado de México y te das cuenta, ¿no? De la diferencia, pero bueno, ¿qué le hacemos? Circulando por aquí el día de hoy, eh, vengo desde por allá de... Ferrer, refinería, Atzcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, ya dejé ahorita la CDMX y me dirijo a Ecatepec, ahí vemos el gusanito, el metro de la Ciudad de México, yo circulando aquí, en la Ján González, o conocida mejor también como Anía Central, llegando a lo que es la estación de el metro... Ya ni se le ve el nombre. Muy descuidada la señalización de estos metros. Muy, muy descuidada. Pero creo que ahora es la impulsora, si no me equivoco. Porque sigue la del Río de los Remedios. Una avenida que predomina el comercio de los azulejos y de los muebles para baño. A ver si esta sí tiene nombre. Bueno, sí conozco esta estación, es Río de los Remedios. A la derecha es para que te dirijas hacia lo que es el Circuito Bicentenario o Circuito Mexiquense. Ahí dice, bienvenidos a Ecatepec. Aquí hay un vado que sí le dan la madre a tu suspensión, eh. Ten cuidado. Y también se anda circulando aquí en el transporte público. Ten cuidado con tus pertenencias, porque los cabrones de la maldad, la neta sí se dejan ir con todo ahorita en esta temporada entre las combis y los micros. O está así no caminando. Entonces, ten cuidado, ¿no? Andes cargando más de lo que debes de cargar. Saca únicamente lo necesario. Ahí vemos otro gusano. Nada más que se trae las insignias del metro de la CDMX. Hasta aquí este video. Dale like, comparte y suscríbete. Circulando el día de hoy aquí por la JAN González. Y aquí se congestiona un poquito el tráfico. Continúa el día de hoy. Los puentes, como lo acaban de ver, de aquí del Estado de México. La siguiente estación es Musquis. Su puente vehicular, ahí lo vemos. Ya ven, ya están chispeando por aquí. Es lo que les decía. Esos son los arcos detectores de carros robados. O de placas, pues. Como se ve lo desolado del Estado de México, ¿verdad? Se ve diferente. Hasta aquí mi video. Hasta la próxima. Saludos.